Mientras el presidente de Estados Unidos pone pañitos de agua caliente sobre la crisis, en las calles los ciudadanos comienzan a ejercer presión. Este fin de semana manifestantes se reunieron frente al apartamento del CEO de Amazon, de Jeff Bezos, en New York, pidiendo que se cobren impuestos a los multimillonarios. Ganancias de Amazon casi se duplicaron desde que comenzó la pandemia. Lo escucharon bien, casi se duplicaron las ganancias de Amazon. Nos gustaría tener salarios más altos, pago por peligrosidad, cuidado de niños, atención médica gratuita, un salario mínimo de 30 dólares la hora y un impuesto sobre el patrimonio, que podría cubrir el desempleo, proveer a las familias necesitadas y proveer financieramente a todos los trabajadores esenciales en todo el país. Mientras tanto, tenemos multimillonarios, estamos acumulando y ganando dinero para los que no pagan impuestos en absoluto, están recibiendo recortes de impuestos, están recibiendo incentivos, están obteniendo excepciones fiscales. Ya es suficiente y solo estamos tratando de tener un impuesto sobre el patrimonio, un proyecto de ley para los trabajadores, para la gente de este país. Me están cobrando impuestos sobre el desempleo, me están cobrando impuestos en cada rincón que encuentro, pero tienes un hombre que es multimillonario, todos ellos, multimillonarios, y no pagan impuestos. ¿Qué parte del juego es esa? Dime, ¿dónde está el bien y el mal en eso? Los gobiernos de México y Argentina se sumaron este viernes a Chile, Costa Rica y la Unión Europea en su postura de aplazar la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hasta que haya condiciones para ello en medio de la crisis del coronavirus. La Secretaría de Hacienda Mexicana lamentó que, derivado de las restricciones de la pandemia, las últimas dos asambleas se hayan pospuesto y pidió postergar las elecciones en esta instancia. Más tarde, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado Argentino se sumó a las peticiones de diferimiento de la elección y señaló en un comunicado que apoyaba unánimemente que un candidato latinoamericano dirigiera el banco. La Cancillería de Costa Rica también se unió a la petición de aplazar la elección. En información de último minuto, una explosión en Baltimore destruye tres edificios residenciales. Los bomberos buscan al menos a cinco personas atrapadas entre los escombros, incluidos niños. Todavía no hay información sobre las causas de la explosión ni sobre posibles víctimas mortales. La explosión ocurrió junto al Restirat en la ciudad estadounidense de Baltimore, en el estado de Maryland.